La gestión que se hizo con Avianca 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 Otro de los proyectos que usted viene adelantando Que lo conocí ayer a través de sus redes sociales Sobre el aumento de los sueldos A los concejales de algunos municipios del departamento O del país prácticamente Este es un proyecto que digamos ha cursado Desde hace bastante tiempo Por supuesto los autores son otros representantes Ni asistido de otros representantes y senadores Pero nosotros nos hemos puesto la camiseta Y nos hemos comprometido En Arauca de los siete En el departamento de Arauca de los siete municipios Seis son de sexta categoría El único que se excluye O que es de cuarta categoría es el municipio capital Arauca Es realmente Yo que fui concejal Lo puedo dar con claridad Ser concejal es una labor Bastante, con mucha responsabilidad En el que usted siendo concejal Usted se inhabilita para absolutamente todo Inhabilita a su familia Para trabajar, para contratar Para absolutamente todo Pero lo que le pagan por honorarios No representa realmente Ese valor que le dan a ese liderazgo Y a esa responsabilidad Los concejales hoy en día De quinta y sexta categoría En promedio No alcanzan ni siquiera un mínimo Hoy en día en promedio Esos concejales están ganando Menos de novecientos mil pesos Dígame ¿Quién vive con novecientos mil pesos? Cuando ellos les pagan Cada tres meses Por sesiones Porque le pagan Es por sesiones Por honorarios Entonces este proyecto Lo que busca es No, vamos a igualar A los concejales De todo el país Que sean adscritos A quinta y sexta categoría A los de cuarta categoría Que ahí sí ya por lo menos No es la solución definitiva Pero por lo menos Sí les equipara un poco Y les aumenta Ese valor por sesiones Y ya estamos hablando De más de un millón Quinientos mil pesos En promedio Que pudiesen estar Ganando los concejales Este es un proyecto Que está en el primer orden Punto del orden Del día de hoy En la cámara Y que de pasarse Porque está en su cuarto debate Pasaría ya sanción presidencial Entonces la verdad Aquí tenemos Seis municipios Todos los concejales Hoy están muy Muy interesados Y a la expectativa De lo que pase En ese cuarto debate Representante Otro tema Para Arauca Uno ve que Parece que no hay inversión Del gobierno nacional Usted que ha estado Ahí en esta comisión Donde se mueve El billete Del país Parece que Para Arauca Usted no ve nada O sea Están sacando Pecho Con unas obras Que vienen Del gobierno pasado Como el colegio El megacolegio Panamá de Arauca Que lo inauguró Petro Con bombos y platillos Pero nunca le hizo El reconocimiento Que era de La administración Aunque yo sé Que las obras No son de los presidentes Ni los alcaldes Ni los gobernadores Sino del pueblo Pero es que ya Llevamos dos años Del gobierno Gustavo Petro Y yo desconozco No sé Es que Si eso Lo tiene encallado O algo así O sea Que digan Mire Estos recursos Son del gobierno nacional Este gobierno Ha sido experto Como en vender humo En vender humo Y decir Que tenemos Que vamos a hacer No sé qué Y ustedes ven Cómo se equivoca Cada vez El presidente Gustavo Petro Porque llega A esos diálogos regionales Llega a esos departamentos Anuncia que va a ser Una inversión Importantísima Y después Se tiene que echar Para atrás Porque la plata No está La crisis económica Del país Es bastante grave Muy grave Hoy en día Se está pensando Que en los próximos días El ministro de Hacienda Hoy Señalado Y salpicado Con 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 escándalos De corrupción Va a radicar Una nueva reforma tributaria O sea Quieren seguir Atentando Contra el bolsillo De los colombianos Que estamos en quiebra Todos están en quiebra Porque hoy no hay trabajo El desempleo Está por las nubes La canasta familiar Por las nubes El aumento De la gasolina El aumento De logístico De transporte O sea Hoy realmente La situación De todos los colombianos Es supremamente grave Y busca entonces El gobierno Generar otra reforma tributaria Para ver si logran Canalizar unos recursos Para ver si logra Realmente Hacer y cumplir Toda esa inversión Que dijo que iba a hacer Arauca Ha sido uno de los grandes víctimas Por eso yo siempre invito A los alcaldes Y al señor gobernador No es aplaudir Por aplaudir No es congraciarse Con el presidente O con el gobierno nacional A la espera De que no peleemos Porque si peleamos Entonces no nos mandan No Es que tenemos que ponernos De verdad Los pantalones De decir Arauca necesita inversión Por eso colocamos La acción popular Por eso tuvimos que acudir A esta herramienta Porque haciendo Y tocando las puertas Siempre nos dicen No hay plata Pues entonces vamos a ver Si por una orden judicial Entonces el gobierno Realmente asume La responsabilidad De entregarle A estos territorios Inversiones importantes Yo no soy De las que se va Con un proyecto Debajo del brazo A cada ministerio Tocando la puerta ¿Por qué? Porque eso corresponde A ese trabajo Interinstitucional Que hacen los alcaldes Y el gobernador Yo exijo Son los proyectos Que le den la gran Grandeza Que este departamento Necesite Totalmente Conexión vial Con vías dignas Que todos los municipios Estén interconectados El tema De las comunicaciones Arauca tiene que Tener unas comunicaciones También de calidad Y con mucha cobertura El tema De los tiquetes aéreos El tema De las petroleras Ahí también Vamos a hacer El tema De seguridad Y por supuesto El tema De corrupción Esos son los temas En los que hemos venido Trabajando Y no vamos A desfallecer Pero lo que tú dices Carlos Es totalmente cierto Aquí Seguimos esperando Con las manitos Así A ver qué tira El gobierno nacional Pero no nos ponemos De verdad En esa En esa posición De exigir Que hoy en día Ha vendido Mucho humo Pero si vamos A la realidad De cuánto ha girado Para Arauca Espirrica La suma Sí se ha llegado Porque el resto Los anuncios Que han hecho Son de los mismos Fondos de siempre Para los municipios PD Todo eso Pero eso es algo Que básicamente Que es por inercia Que le corresponde A Arauca Cuando ha tenido Que también perder Muchos recursos Por el tema De las regalías Es más De las joyas comunitarias Y nos inscribe acá Dice Toque el tema De las joyas comunitarias Que tiene votado Todo en la vereda Monserrate Incluso no le han pagado A los trabre Primero que denuncia Don William Ya habíamos tocado El tema Hace ratito Con la representante A la cámara Si es bueno Que hágale llegar Todas las denuncias A la representante Para que las coloque Allá en Bogotá Son las 6 de la mañana De 55 minutos Por último Lina Yo sé que usted Ya tiene que Es que yo escuché En Caracol Televisión Que el nuevo director De la unidad De gestión del riesgo Dijo que era totalmente falso Que él le haya prohibido Ir a Saravena O que le haya bajado El avión O sea como que le jolió Esa parte Que usted le ha hecho Y le recomienda No venir Por la situación De orden público Tuve la oportunidad Después de su visita De reunirme con él Le dije Me pareció terrible Señor director Que vaya a mi departamento Y habiéndole yo Pedido Que me permitiera Acompañarlo Su equipo Sus más cercanos Colaboradores Me dijeran No puede ir representante Porque la agenda La maneja El señor gobernador De Arauca Y pues es Él quien la invita Él viene a Saravena Él viene a Arauca Hace su inspección Pero realmente No entrega Y ustedes se dan cuenta Cuando él responde Un poco nervioso Porque él sabe La situación Que es lo que está pasando Aquí con las ollas Él en ningún momento Ha dicho Verificamos Donde están ubicadas Las ollas Verificamos Donde están Las obras de protección Él en ningún momento Lo ha podido establecer Porque yo creo Que él ni siquiera Tuvo acceso A esas ubicaciones Sin embargo No sé qué pasó Ya cada quien sabrá Ese día Le tocó Anunciar Que iba a aportar 10 mil millones de pesos Para el mantenimiento Y operación De los kits de maquinarias Que entregó Párez Él no ha vuelto Al departamento No sé qué fue Lo que pudo haber pasado En su visita Pero sí tiene Sí tiene temor De volver Eso Eso se quedó claro En esa En esa En esa entrevista Y Y por tanto Pues Yo simplemente Dejo las denuncias Simplemente espero Que la Unidad Nacional De Gestión del Riesgo Aclare qué pasó Con estos recursos Y que de verdad Eso que está pasando Es muy grave Alimentos que se están perdiendo Si este es un objeto social Que tienen Y se están perdiendo Venga Compártalo con la comunidad Si ese realmente Era el espíritu Y las ollas comunitarias Y ahí quedan Y ya vamos Para dos meses Más ¿Cuántos? Tres meses Sin operación Pues entréguenselo Que hoy sí hay damnificados En febrero no había damnificados Hoy sí Hoy sí se inundaron Y por qué no utilizaron Esos alimentos Que tienen ahí Para ayudar a las comunidades Afectadas por las inundaciones Representante Muchas gracias Por aceptar la invitación Gracias a usted Carlitos Coco Está muy rico el café Gracias a todos los araucanos Gracias por sus oraciones Por sus mensajes De cariño De solidaridad Ante esta situación Pero venga Aquí vamos a seguir Con este valor Cívico Denunciando Y que Dios nos dé Esa seguridad Esa entereza Ese valor Y la vida Para seguir Trabajando Por los araucanos Muchas gracias